Informamos a la población de Puerto Cortés, verdad, que a partir del 1 de febrero estarán abiertas las matrículas en los diferentes programas, programas de inclusión social, programas de estimulación temprana, que es un programa que ya ha venido funcionando de modo virtual y que en este año, primero de ellos, lo vamos a tener de modo presencial. También atendemos el programa del Centro de Atención a Discapacidades Severas y el programa Educa Todos, verdad. Entonces, recordando a la población que este servicio que se presta el Centro de Educación Integral Municipal Emanuel es totalmente gratis, gracias a la buena gestión de la licenciada María Luisa Martel, como Municipalidad de Puerto Cortés. Cualquier consulta pueden abocarse a las oficinas de programas sociales, ahí está el programa de educación y ahí estaremos para servirles. Recuerda que todos los servicios que da el Centro de Educación Integral Emanuel son totalmente gratis, porque Puerto Cortés es primero.